¡Gracias! ¡Oh, órale! He llegado a México en menos de un segundo, Louis. ¡Qué padrísimo, Agus! ¡Está de pelos, güey! ¡Que sí, que sí! ¡Estas zapatillas son geniales! Como su creadora. ¿Podrías ir corriendo a Italia y traerme una pizza? Sin piña, por supuesto. ¡Marchando una pizza! ¡Napolitana! ¡Bongiorno, bambino! Yo parlare italiano. ¿Y la pizza? Eh, mira, comí. Es que siempre me entra hambre cuando hago deporte. ¡Ey, eso no es justo! ¡Ahora me toco a mí, me toco a mí! ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Se jambó conmí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Soy mis zapatillas! ¡Venga, chicos, parad! ¡Así vais a dormir! Estropear las zapatillas. Afirmativo. Lo siento, Agus. Cuando tengo hambre, a veces no puedo controlarme. No pasa nada, Luis. Igual haber usado esas zapatillas para la competición sería hacer trampas. ¡Ya! Quizás deberías apuntarte a otra categoría. Circuito de chapas. ¿Qué? ¡Oh! Dejad que os lo muestre. Buscando datos. Procesando archivos. Vídeo encontrado. Tres, catorce, dieciséis. ¡Piii! ¡Oh, mira cuántas cosas! ¡Oh, vamos a ver! ¡Oh, mira, mira! Ha cogido ahí unas chapas. Claro, yo creo que ahora lo primero es hacer los jugadores. Mira, este es el número uno, el dorsal. Ah, claro, por eso lo ha pintado así, para ahora cortarlo. Fíjate, mira, mira, mira. Yo creo que ha dibujado una bici. Esto es como si fuesen bicis, son biciclistas. ¡Oh, claro! Mira, y lo metes dentro y aprietas y se queda. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, yo voy a hacer mi chapa personalizada! ¡Oh, claro! Cada una nos podemos dibujar la nuestra, es genial. ¡Oh, mira, mira, mira! Ah, parece que sabe jugar aquí el señor este. Uy, ¿ahora? ¿Y esto qué es? Pues yo creo que va a hacer cosas aquí. Pero a ver, yo he jugado a las chapas un montón de veces y lo que haces es hacerte un recorrido por el suelo y juegas con las chapas. Sí, y haces a lo mejor con tiza el recorrido, pero yo creo que esto es avanzado, ¿eh? No sé, esto de cartón... Esto, mira, mira lo que está haciendo. A lo mejor está haciendo una meta o algo así. No sé, lo está tuneando ahí como... ¿qué son? Como flechas. Son flechas. Sí, no lo sé. Interesante. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? A ver, ¿qué pone ahí? Pone salta. ¡Oh, salta! Esto va a ser... Esto va a ser una rampa. ¿Una rampa para saltar con las chapas? ¡Buah! Esto sí que no lo he visto nunca en mi vida, ¿eh? ¡Oh, mira, mira! Lo está doblando... ¡Ah! Para hacer como una especie de caja. ¡Claro! Y ahora va a ser la cuña esta para que tenga así como una rampita. ¡Oh, pero esto yo no lo he visto nunca, ¿eh? Esto es otro nivel, ¿eh? Oye, nunca me he hecho un circuito de chapas con una rampa. ¡Buah! Pero se me están ocurriendo un montón de cosas. Pero podemos hacer también puentes de cartón y cosas de cartón. ¡Oh, claro, es verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Y ahora lo pega con la cinta esta estupenda. ¡Ah, mira! Esto es importante, claro. Porque si no, como se abra, se cae la chapa. ¡Claro! Así no... Así no es tu tía. Sí, sí. Puede ser un descalabro total. ¡Mmm! Y entonces ahora... ¡Oh! ¡Guau! ¿Has visto qué saltazo? ¡Oh, pero mira cómo salta! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué genial! ¡Claro, claro, claro! Entonces podemos poner obstáculos y si te... Y si saltas y te caes fuera, pues ahí ha perdido puntos. Claro, eso podemos hacer así, claro. O vuelves otra vez atrás. ¡Ja, ja! ¡Sí! Agus es el vencedor mundial del circuito interestelar de chapas. ¡Exijo la revancha! ¡Ja, ja! Venga, pero primero vamos a hacer lo que hacemos todos los días. ¡Sí! ¡El vela del delfín! Eh, Luis, eso solo lo haces tú. Yo decía a ver qué han enviado los chicos a la página de clan. ¡Ah, vale! Esa era mi segunda mejor opción. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Hala, hala! ¡Qué chulo! ¡Es un animal mutante! ¡Oh, mira, y lo ha hecho Alma! Fíjate qué bien le ha quedado, ¿eh? Oye, y la cola no sé de qué es. ¿Y este y este? ¡Guau! Es un pedazo de casco. No sé cómo lo ha hecho, pero es genial. ¡Oh, fíjate! Sí, es que... Mira, pero se ha hecho la abertura para poder ver ahí, porque si no, claro, se chocaría. ¡Je, je, je! ¡Oh, genial! Mira, me encanta ver todo lo que mandan. ¡Oh, y dónde hay que mandarlo, Luis! A clan arroba rtve.es ¡Oh, genial! ¡Oh, venga, pues mandar cosas! ¡Hasta luego! ¡Mandad, mandad! ¡Yuuu!